Quítalo gallo, el tesoro de tu rampa, no prende el pugao, no prende el pugao Escuchen mi gente, no prende el pugao, que que prende el pugao, siempre ha de problema El artista león, el tesoro de los cuantes, la pobre de Alicia, prende el pugao Y por esa razón, el marido la ha dejado, y por esa razón, el marido la ha dejado Ali, Alicia, prende el pugao, Ali, Alicia, el marido la ha dejado Álvaro Nastero, el pugao, no prende el pugao, no prende el pugao Yo conozco un amigo, que no le gustaba el pugao, no estaban asustando Hizo un saco de compañero, peleada con el pugao, y le hice un daño Él se lo hizo, prende el pugao ¡Ay! Y los amigos le gritaban como si estuviera en la gallera Vamos gallo, vamos gallo, sacale la secuela gallo, sacale la secuela gallo Prende el pugao, prende el pugao, prende el pugao Prende el pugao, prende el pugao Guitarra Ese muchacho, prende el pugao, ese muchacho, prende el pugao Punto problema, va prende el pugao Juventud, no prende el pugao El que es marrano, prende el pugao El que es marrano, prende el pugao El que es marrano, este culabrao, este culabrao O prende el pugao, o prende el pugao Prende el pugao, prende el pugao Prende el pugao, prende el pugao Uy, pagó, uy, pagó, pagó, pagó El que está en la esquina, prende el pugao El que está en la esquina, prende el pugao Comer carro de paleta, prende el pugao Comer carro de paleta, prende el pugao Y vale pelé, no prende el pugao El rabo de pintor, no prende el pugao No prende el pugao, no prende el pugao Vamos gallo, vamos gallo Sácale la secuela gallo Sácale la secuela gallo Uy, pagó, uy, pagó, pagó, pagó Ma' esa, ma' esa, ve' lo que prendió en Couga'o Ve' lo que prendió en Couga'o El que andió en Bunche prendió en Couga'o Vendió en Couga'o Este partido de vaca lo que dice es que ¡Vamos, gallo! ¡Vamos, gallo! ¡Sácale la ceguera, gallo! ¡Sácale la ceguera, gallo! Uy, pagó, uy, pagó, pagó, pagó Pa' esa, pa' esa, pa' esa Ve lo que prendió el fútbol, ve lo que prendió el fútbol Ay, mi García, bátame con mi guitarra Ay Pagó, pagó, pagó